Si traduces Teo como energía, bueno, tendríamos que decir energías y ya empieza a estirarse porque realmente hay una energía es la energía básica, esto además son aplicaciones, modos entonces ya cuando hablamos de energías muy específicas la pregunta que surge es, ¿la energía que nos hace humanos cabe dentro de esa clasificación? ¿te das cuenta? ¿la energía de la voluntad también? ¿la energía de darse cuenta? ¿la conciencia es energía? entonces si tenemos una entidad llamada Teo que es energía pero además tiene voluntad, tiene conciencia y una serie de cosas se está pareciendo cada vez más a un Dios y la cosa puede seguir por eso no es necesario restringir el significado podría ser eso precisamente una divinidad las deidades, las deidades, está hablando de los poderes de la naturaleza los relámpagos, las lluvias, la gravedad, la luz, etc. los poderes de la naturaleza entonces Teteo, pero decir las energías sería demasiado abstracto demasiado abstracto ¿ves? estamos hablando de una teología de un sistema, de una cosmovisión incluye no solo los elementos que hoy damos como ciencia sino también cosas de tipo humano y de tipo teológico hay que tener en cuenta ese matiz y la pluralización queda con el énfasis del reduplicado, ¿verdad? Teteo, a ver, a eso vamos, es un plural para no complicar nos vamos a decir los dioses entendiendo que para los mesoamericanos se trataba de fuerzas, de poderes ¿dónde está el plural ahí? la repetición al reduplicar la raíz fíjense, esta es otra regla yo no reduplico la raíz de forma integral no digo teoteo sino teteo si esta raíz forma un diptongo solo pronuncio la primera parte y cuando hago un reduplicado de los dos términos el primero pierde la última otra ¿ok? el primero eso ya es teofanía ¿ves? no digo teote sino teteo así que el primer término pierde voy a ponerle otro ejemplo parli, coloreado ¿cómo se reduplica? para parli para parli no para parli para parli y si le pones esta terminación que es pasiva que quiere decir que recibió el hecho y además lo sustantiviza se transforma en mariposa ¿bien? pero fíjense que al reduplicar yo estoy eliminando esta deli porque esta L es parte de los restos ahí la O ya no tiene nada que ver con la O que estábamos viendo con la O no no, esta es otra O en el caso de este teo redupliqué pero además me añado este apóstrofe es muy importante ese apóstrofe apóstrofe más reduplicado significa plural reduplicado solo significa énfasis pero si tiene un apóstrofe al final y este apóstrofe por supuesto sustituye a la TL de teo sustituye esta TL entonces sin duda ninguna es un plural este les puse una frase a ver quien me la traduce Anáhuatl te teo una frase que usaron los españoles los invasores más bien a referirse a lo que adoraban los mesoamericanos le llamaban Anáhuatl te teo los dioses de Anáhuatl ¿qué significa esto? este plural este plural sigue siendo sustantivo los sustantivos contienen implícito un artículo no el dios de Anáhuatl los dioses de Anáhuatl así que al traducir sustantivos de Anáhuatl al español dentro de una oración debe tener en cuenta que muy probablemente necesite un artículo aunque no lo encuentres en Anáhuatl ¿ves? yo aquí no necesito decir en Anáhuatl y te teo me basta con decir Anáhuatl y te teo otra cosa interesante que vemos aquí es el sintaxe a ver ¿qué pasa con la estructura? la estructura de la frase hay algo diferente en el español se lee al revés primero aquello a lo que se refiere y después el referente ¿bien? eh teoti teoti a ver es un verbo esa terminación teoti es verbal también puede ser tía o lía o luía etcétera ¿bien? todas estas terminaciones son verbales ti en este caso teoti divinizar divinizar o también este adorar dar adoración a ver teoa teoa quiero hacerles un juego de palabras ahora no pierdas de vista teoa teoa sacerdote sacerdote un teoa es un sacerdote era el nombre de un sacerdote genérico teoa que significa este guá es un sufijo no es un pronombre de posesión sino un sufijo de posesión ¿bien? así que significa que tiene divinidad ¿puedo hacerte una pregunta? adelante la que quieras es una pregunta un tanto mórbida ¿no? si volviendo a lo que hablabas antes sobre la definición entre energía y divinidad ¿no? si por ejemplo esto se deriva de la raíz teot ¿no? si si le quieren como muchos pretenden darle la calidad de energía a esa palabra ¿cómo se aplicaría ahí en teotía? mira yo creo que la deidad es la energía así que yo le doy la calidad de energía lo que no me atrevo es excluir lo que otros piensan sobre el término ¿y cuál es tu pregunta entonces? por ejemplo teoa por ejemplo divinizar si viene de energizar ¿energizar sería? no no exactamente porque por ejemplo tú energizas un acumulador y eso no significa que lo divinices y ahí entramos en sutilezas es decir teo no solo significa energía en el sentido occidental del término cuando tú dices teo igual energía estás usando una palabra en español energía con todo lo que implique ese término en español y es parte de la cultura española los mesoamericanos no podían haber pensado en términos de energía tal como pensamos nosotros porque no eran españoles pensaban un poquito diferente de la energía para ellos la energía era divina porque era autoconsciente era volitiva y era creadora esas tres cualidades en cambio si yo tengo energía acumulada en un acumulador eso no significa que sea consciente volitivo creador ¿ven? cambian las cosas si quieres de ahí con esas morbideces adelante bueno aquí les puse ¿sí? 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 le añades a un sustantivo varios sufrisos de posesión que hay como e etcétera y ya con eso este por ejemplo no dices él tiene una casa ¿cómo dices? ¿cómo tiene? ¿de Cali? ¿de qué? no dices él tiene una casa ¿de Cali? tú dices ¿qué más? Cali 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 de Cali si a ver pero ¿cómo lo dices? tiene una casa Cali 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 ya con esto la hiciste significa tiene casa fíjense que cómodo de usar ese tipo de de sufrisos preguntan que entonces este igual acá ¿en qué significa? a eso vamos a ver les puse dos términos emparentados Teotitlan y Teotihuacan ¿quién me los trae? ¿ahí es válido separar las palabras? si estos son Teotihuacan serían Teot Jigua y Can exacto arrospinaciones una sola el Can es el lugar el Jigua es como al enviar el hacer una acción de mandar pero en sentido de el cual ¿cuál? igual no no igual solo sería el ligativo I igual significa I o con pero ahí no hay el ligativo I vamos a seguir descomponiendo eso ya ustedes vieron los elementos ya los tienen ahí la punta de la lengua a ver ¿qué significa Teotihuacan? el lugar divino el lugar de Dios divinizar 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 Teotitlan el lugar del divinizar lugar del divinizar ese santuario altar o algo así es lo que significa no confundir con el interfijo Ti de por ejemplo Tenochtitlan la estructura final parece igual pero no tiene nada que ver en Tenochtitlan tenemos Tlan lugar Tenocht no pal Ti es un interfijo que liga así de simple y le da estructura al término nada más no tiene significado por eso no se llama infijo sino interfijo en cambio en Teotitlan se compone como el verbo de Teotihuacan entonces ahí si nada más es un ligativo por decirlo así ¿es el huacan como el anahuacan? no es anahuacan ¿cómo es? bueno sí pero va por ahí por ahí sí porque teotit adorar o divinizar hua que posee can lugar lugar teo hua teo hua el sacerdote teoti divinizar más hua que posee divinidad que posee el divinizar si quiere ser literal quiero decirles que aunque literalmente eso se traduce como lugar que posee divinizar sería incorrecto traducirlo así al español ¿ves? porque cada lengua tiene su genio en español hay que decirlo de una manera más fina ¿no? sí es muy importante esto la combinación hua por ejemplo es incrope lo correcto es hua porque este este grafo se pronuncia de cierta manera hua pegando los dientes superiores al lado y abajo en cambio este grafo es únicamente vocal hua y eso no es así no es teotit hua sino teotit hua can la cosa es tan marcada que las mujeres y los sacerdotes pronuncian casi con f lo cual significa que para nada ahí hay un sonido vocálico sino más bien tendiente a v a v o v corta o a f teotit hua can decían los dos del otro y te hua can te hua can fíjate te hua can no te hua can este a ver no estamos estudiando esa raíz pero te hua can lugar que posee piedra piedra pedregal bien este a ver teo y otro corazón diviso te suena a corazón claro pero como es corazón te doy otro que posee piedra bien tenemos la misma raíz y el sufijo yo que le da carácter de atributo más el sufijo nominal que en este caso sustituye al apóstrofe al saltillo y que le da carácter de sustantivo te doy otro cosa espiritual no solo espiritual porque espiritual en español lo mismo puede significar algo espiritual o un estado espiritual puede ser hasta un calificador eso es espiritual te oyo te oyo no califica es una cosa que tiene carácter espiritual es un sustantivo bien me preguntan si si huateteo si huateteo si vamos a hablar de si huateteo ahora ahora mismo lo escribo fíjense que te oyo te oyo es el término nahuas más parecido a religión si huateteo si huateteo a ver mujer divina mujer divina mujer divina mujer divina bueno si esto lo vamos a traducir como energía ¿qué diríamos? energía saludable sin embargo de hecho tihuateteo eran personas muy específicas con nombre y apellido que murieron en el parto ¿ven? entonces hay teo para nada de energía sino personas personas mujeres divinizadas fíjense como de hecho teo puede llegar a significar incluso cosas contrarias por ejemplo dolor aflicción algo dañino es una raíz muy amplia por eso hay que seguirle ampliando los conceptos este si huateteo las mujeres cuando morían de partos consideraban que habían ganado un mérito especial que morían en un estado de conciencia muy particular y se quedaban como fijas y entonces le tenían terror eran el equivalente mesoamericano de los demonios de la religión cristiana ellos no tenían demonios así en sentido de espíritus demoníacos pero si las mujeres muertas de partos de partos la gente se cubría la cabeza para que no los miraran ¿qué tal? ponte cómodo a los niños sobre todo en ciertos días no los sacaban a la calle por temor a la cihuateteo a la cihuateteo ellas reinaban en el rumbo del occidente en el oeste que empieza desde el atardecer por donde se pone el sol y por lo tanto es el rumbo de Nahual luego pertenecían a la parte extraña o incluso hasta medio tabuado de la cultura en particular los días de Montemi que eran los 5 días al final del año como eran excedentes y en cualquier momento excedente de un ciclo de lo que sea se consideraba que estaban sueltas las cihuateteo que los demás dioses ya no tenían poder son creencias son creencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!